Ay, Hugo, no podés seguir tratándolo así a Franquito, ya está grande. Pero es que parecés un investigador privado que lo sigue a todos lados. Dale un poco más de espacio al nene. Pero si hace lo que quiere, lo único que le pido es que me diga qué va a hacer. Un llamadito, cortito, nada más. ¿Ves? ¿Cómo no querés que el chico no se sienta controlado? No lo dejas respirar. Con más aire el que ya tiene, se le va a sobreoxigenar la cabeza. Así lo ve la mamá a Franchella. Así te ve tu mamá a vos.